hola hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de ascenso con gracia espero que se encuentren muy bien bueno chicos en esta oportunidad es el ascenso de un personaje el cual hace muchísimo tiempo estuve dudando de ascender no porque sea malo sino porque ya lo tengo desde g3 como pueden observar es que yo tengo que tenía la fe que se me va a duplicar de un día en los cristales de 6 pero pues vamos a hacer realistas no creo que pase y si pasa probablemente se nos no sé unos cinco o seis años más entonces bueno vamos a subirla a ella es para mí creo que un personaje muy muy bueno fue creo yo el primero el primer personaje que lanzó que puede revertir la regeneración de los rivales rivales que regeneren gracias a sus destrezas a sus buff o el nodo puede ser buffet puede ser masoquismo sobrecargar cualquier nodo que regenera al rival que que le aparezca regeneración lo va a revertir lo va a revertir y eso a ti no va a revertir con su ataque especial 2 esto es lo que más está que necesita no necesita estar duplicada para revertir la regeneración con su ataque especial 2 además es un personaje que duplicada de duplicada esa es capaz de regenerar y se es capaz de regenerar un poco depende del golpe crítico que lance así que eso es muy bueno esto es muy bueno porque creo que la regeneración es muy buena creo que todos la a todos nos gusta regenerar pero siempre y cuando no tengo un coste muy alto no como con heidon man que su regeneración es lo único que es bueno mientras que el daño es muy malo bueno ahora dice que cada 6% que máximo que remota cada 6% que quita de vida en el rival alimenta su espada ancestral que gana un alma ok este personaje es muy bueno a medio que más almas consigas más daño para más daño va a provocar tu ataque especial 3 que el ataque especial 3 consume todas las almas para ejecutar un daño mayor ok chicos bueno vamos a probarla ahora mismo con mi amigo lex vamos a probar con su amada su amada su amada avenita quake la planita vamos a probarla vamos a probarla a ver qué tan bonita quedó ahí está esta es la de 6 es un excelente personaje tiene unos críticos madre mía me encanta la verdad lo único que le falta regenerar pero para que regenere tiene que estar duplicada entonces no es posible de momento de momento no lo es pero después quién sabe vamos a ver bien vamos a ver bien hay como pueden observar recupero vida bien está bien bien ahí están las almas que está ganando bien ahí está eso eso te voy a vencer a vencer a ven especialmente porque no me cae este texto y porque estás en el perfil de lexo lo siento lexi miren esta red miren cómo revierte la regeneración todo tipo de regeneración si el rival tiene voluntad que gana vida con cada desventaja que le coloque como debilidad es más que perfecto también le va a quitar más vida ok es un personaje muy bueno que deberían considerarlo por si no tienen antorcha no tienen a void o cualquier otro tipo de personaje que hay que es capaz de revertir la regeneración y si tienes una excelente opción es una excelente opción a considerar para ayudar contra los nodos que ayudan a regenerar o la habilidad del oponente a regenerar no el buff de la regeneración es a considerar chicos se lo recomiendo mucho y si la tienen de 6 duplicada yo pienso que deberían agradecerlo mucho porque yo quisiera duplicar a la mía siempre me gustó dominó digo guisotin siempre me gustó guisotin de hecho de no ser por este en realidad eso cuando tenía mis 5 estrellas empezaban a salir yo tenía pensado subir a domingo a guisotin a rango 5 pero o sea yo tenía planeado los que quería subir cuando me salieran era yellow jacket guisotin viuda pero pues nunca llegaron llegaron opciones mejores por supuesto que sí pero entre mis opciones son los planes que tenía de ascender era pues sin duda alguna esa bueno bueno chicos ahí está que le da 10% de convertir el 31.12% en daño para regenerar ok es un personaje muy bueno que consume 4 almas para regenerar no es un coste muy alto bueno chicos gracias por la visita espero que les haya gustado el vídeo quizá tengas un personaje muy bueno consideran a mucho y ya estamos cerca de misión 600 besotes hasta otra oportunidad